La clave única que es vital para poder sacar los permisos va a estar disponible de sacarla de forma remota, es decir, por internet y no van a requerir necesitar ir ni al registro civil para sacar la clave única ni a ir a la comisaría de forma presencial para sacar su permiso o su salvoconducto. Y eso, perdón, es a partir del viernes, porque hasta ahora hay que hacerlo presencialmente en el registro civil. ¡Gracias!